Estamos haciendo muchísimas cosas en Fines Lifestyle. Como ustedes saben, Fines Lifestyle es una revista multiplataforma en la que hablamos de temas que tienen que ver con ejercicio, nutrición, estilo de vida. Y dentro del estilo de vida teníamos una subdivisión que eran los temas de belleza. Ahora los temas de belleza ya son una división por sí misma que se llama Beauty for All, que es belleza para todes. Pensando en el lenguaje incluyente. Y ahí damos consejos de belleza tanto para ellos como para ellas. Les presentamos las tendencias, lo que está de moda. Y sobre todo cosas que ustedes puedan hacer, puedan adaptar y que estén dentro de su presupuesto. Eso es bien, bien importante. Les doy, por favor, denle like a la página de Facebook beautyforall.mx o en Instagram también, arroba beautyforall.mx Les va a gustar los contenidos que subimos. Hemos estado trabajando muy, muy fuerte en toda la reestructura del sitio web, de toda la plataforma para que tengan esos contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!